...le puede pegar sur de derecha, le puede pegar el cebollo de izquierda, está ahí, pisando la línea, las pelotas, venas inclinado a la izquierda de la media luna. Bravo para que baje, si pasa por arriba de la barrera puede buscar el palo del arquero, atención, tenemos 49, es este y se termina, lo puede ganar en el final Plaza. Transmite Radio Oriental, Oriental para todo el país, triplo desde Oriental 770.com.v, tiro libre, señores, Plaza lo puede ganar en el final. Lo dejan al Cebolla Rodríguez, va a ir el cebolla de zurda, creo que va a buscar el palo del golero, va el cebolla, tiró, gol, 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 de plaza, de plaza el cebolla Rodríguez, el cebolla Cristian Rodríguez, le partió el arco a Lentinelli, no fue ni el palo izquierdo ni el palo derecho, creo que fue entre el medio del arco y el palo derecho, reaccionó mal el arquero Lentinelli, es cierto que no iba bien colocado, pero también es muy cierto que la pelota lleva una potencia inusitada, se metió a media altura y a los 49 minutos, este plaza peleador, este bravo plaza en Colonia, está ganando otra vez el Montevideo, sigue arriba en la tabla anual, quiere pelear el campeonato hasta el final, gol, en cebolla Cristian Rodríguez, con un zurdazo inesperable, plaza Colonia le gana a Liverpool por 1-0. En el filio de la navaja, en la cuerda floja, la pistola de 2-1, ahora eso no tiene nada que ver, qué golazo que hizo Cristian Rodríguez para esta victoria de plaza, que llega en el cierre del partido, frente a este equipo de Liverpool, que también tuvo sus defectos, sus virtudes, era un partido que no nos gustó para nada, plaza y Liverpool, dos precisaban ganar, en el cierre del partido sur, se mandó una de la edad de él, como la que había hecho en el parque Rodó, aquella noche, frente a Torque, empezó a aludir gente, pensé que le iba a pegar, no le pegó, lo faulearon y al final cobró bien el árbitro y vino el disparo de Cristiano Díaz, golazo, golazo, para que gane el equipo visitante esta tarde y se mantenga allá arriba. Habitab, Habitab, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche, para crecer.